Algunos podrán decir, pa, no cortan el pasto acá. Bueno, pero eso tiene un sentido. O sea, la idea de todo el grupo que está trabajando un poco en cada vez embellecer más lo que es esto, es el hecho de hacer un sendero y que ese sea el camino que se vaya recorriendo, o sea, recién comenzado el sendero, y que se vayan pudiendo apreciar todas las especies que hay acá. Esto, el proyecto es que va a estar cercado, o sea, en principio no va a estar cerrado, pero sí va a estar cercado como para darle un marco de protección y un marco que tenga un sentido de límite, ¿no? Está un poco demorado, pero en realidad, bueno, va a llegar el momento. También van a haber carteles que van a estar prontos, que tienen incluso el QR, cada planta va a tener, o sea, que la visita puede llegar a ser muy ilustrativa porque va a estar el nombre de la especie y después van a poder, por intermedio de internet, tener todo lo relacionado con esa especie. Entonces, el sendero lo que nos permite es que vaya saliendo toda la floración natural porque lo que pasa es que cuando cortamos el pasto siempre estamos matando la diversidad y este es un sentido de permacultura, es un sentido de diversidad. Entonces, lo nativo no solo tiene los árboles, tiene enredadera, tiene florales, tiene plantas rastreras, todas con un montón de flores bellísimas, variadas y en todas las épocas del año. Entonces, el sentido del sendero es ir guiando y que sirva como un paseo ilustrativo y que se puedan ir apreciando algunas otras cosas. Paola, agregar. No, incluso si ya observamos, es como que ya estamos viendo que aparecieron especies que si hubiéramos cortado el pasto no hubieran aparecido. Después los podemos ir mirando, hay tegeusias por allá, hay algunas flores nativas que han aparecido por otros lados, hay malezas también que no son nativas, pero bueno, es un tema de manejo. Pero me parece que está buenísimo, la otra vez cuando vinimos con Julio estaba lleno de mariposas que no hubieran estado si el pasto hubiera estado al ras. Entonces, bueno, un poquito es eso, lo vamos a ir perfeccionando, pero la idea es por ahí. Seguro, y que de eso ya estuvo hablando algo, Nin, cuando habló de la especie de pájaro y demás. O sea, que todo eso hace al microclima y que, bueno, que se diversifique todas las especies de mariposas, pájaros, de todos los insectos y de todas las... Todo esto que se está haciendo y la idea de seguir proyectándolo, como decíamos, es para poder cada vez observar más la naturaleza. Tenemos que aprender de la naturaleza. Creo que para todas las generaciones, de cualquiera sea la etapa, aprender porque la diversidad que nos muestra es lo que hace el ecosistema lo más... Entonces, como seres humanos también tenemos que valorar la diversidad y que, bueno, que todos aportamos algo, sea como sea. Entonces, pero eso lo sacamos de observar la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias!